Buenas tardes. Muy rápido todo, pero mirad qué lugar tan maravilloso. La Iglesia de San Agustín es tan solo uno de los muchos escenarios que pueden encontrar aquí, en el pueblo viejo de Belchite. Por ahí ya tenemos a una de las personas, a uno de los participantes. Once grupos son los que participan en este concurso de cortometrajes. Belchite de película Cine Express es el primero que se organiza y ha tenido una gran acogida. José Ramón Mañeru, qué maravilla verles trabajando en este enclave. Y bueno, para disfrutar de esos cortometrajes con los que van a sorprender. Pues la verdad es que sí. Además, estamos muy contentos, como decías tú, de la aceptación que ha tenido la convocatoria. Once equipos que están ahora mismo todos como locos, valga la expresión, trabajando. La mayoría de ellos en este momento aquí en el pueblo viejo. Algunos aquí en San Agustín, otros en la calle Mayor, en San Martín de Tours. Y bueno, creo que la experiencia va a ser extraordinaria. En el ambiente buenísimo, en la reunión que hemos tenido previa a la una de la tarde, muy buen rollo. La aceptación de las dos gracias que hemos metido, una palabra clave y un objeto. Vamos a eso, vamos a eso. Porque compañeros, no solamente tienen 24 horas para realizar este cortometraje, grabarlo, montarlo. Que eso ya es todo un reto, sino que aún encima tienen que incorporar un elemento a su cortometraje. ¿Cuál es ese elemento? Bueno, en realidad son dos elementos. Por una parte, es una palabra clave o lema que hemos decidido que sea, además, muy apropiado en el entorno en el que estamos, en Belchite, olivo centenario. Y el objeto, que tiene un poco más de mala idea, pero bueno, la aceptación ha sido buena, ha habido muchas risas, son unas canicas. Unas canicas. Además, pueden elegir entre una hasta nueve canicas. Sí, así es. Les hemos dado nueve canicas y pueden usar una, dos, tres o las nueve, las que ellos quieran, en un momento, en distintos planos, como ellos quieran. ¿De cuánto tiene que ser la duración de estos cortometrajes? En principio, según las bases, entre tres y seis minutos. Si viene alguno de seis minutos y medio, por supuesto, entrará concurso. Si viene alguno mucho más largo, ya decidiremos, pero bueno, supongo que se ceñirán al tiempo establecido. Muchas gracias, José Ramón. Me voy a acercar por aquí porque siguen participando muchos grupos. Como veis, cada uno elige su escenario, el más adecuado. Yo no voy a poder meterme hasta ahí. Les voy a pedir si se pueden acercar, chicas, podéis venir un momentito. Porque además es que la historia de estas dos chicas es curiosa y es que les encanta, les apasiona el tema de la fotografía, del audiovisual. Pero claro, ¿realmente es el primer cortometraje que vais a hacer? Sí, el primero de verdad, sí. Hemos probado hacer otros más sencillos en el colegio, pero este es el primero. Bueno, y nos podéis decir sin hacer mucho spoiler de qué trata. A ver, a ver. Sin hacer mucho spoiler va a ser un poco difícil. Pero es un cortometraje que trata sobre dos realidades diferentes unidos en una misma escena. En ella podemos encontrar una persona de otra época y otra actual. Ambas están unidas por un vínculo que no podemos contar. Bueno, vemos que hay intriga. Y ahora, claro, ¿cómo habéis incluido en esta historia, que tiene tan buena pinta, las canicas? Pues... Están pensándolo aún. Es una parte muy fundamental de la historia. Sí. Porque las canicas es como que nos ayuda a entender un poco más ese vínculo que hay y cómo una realidad se mezcla con la otra. Bueno. Esto sin duda promete mucha suerte, chicas. Todavía tenéis unas horas por delante. Muchas gracias. Gracias, Nerea. Gracias, Nerea. Gracias, Nerea.